Este sábado 15 de diciembre, el Bar Lobombo tiene preparada para ti su gran posada por apertura, con la presencia del orgullo de Sonora. ¡Laberito! Abrígame, que tienes frío mi piel, y dame de beber, que tengo sed. ¡Laberito! Te esperamos a partir de las 8 de la noche, entrada totalmente gratis. ¡Corona invita!